Ya estamos de vuelta aquí en Contigo en Directo, estamos junto al Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que nos estaba esperando amablemente para conversar sobre esta ficha básica de emergencia que se está empezando a aplicar en la zona de los incendios para ayudar a quienes han resultado damnificados. ¿No, Ministro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todas las personas que nos están viendo, especialmente a quienes están en las regiones afectadas. ¿Cómo se está empezando a aplicar esta ficha y qué necesita la gente si es que ha sido afectada por estos incendios para poder reunir los requisitos, no? Si es que tienen que adjuntar alguna documentación. A ver, la ficha básica de emergencia, más conocida como FIBE, es la ficha que se tiene que tomar a las personas que han tenido una afectación a sus viviendas. Ese es el foco principal de la ficha FIBE. Para esto de efecto, los funcionarios municipales de las Dideco, de los departamentos sociales de las Dideco, están capacitados en todas las comunas de nuestro país para poder tomar estas encuestas, poder aplicarlas porque están certificados. Y también los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social que están en las Seremías también van a estar acompañando este proceso. Han venido distintas regiones también a apoyar a la zona para poder levantarlas que hasta el día de ayer, el último reporte, eran 1.200 fichas básicas. Eso significa que del orden de 1.200 viviendas han sido afectadas. Pero probablemente hoy día se vaya a incrementar ese número en el reporte que tengamos durante la noche. Y el objetivo que teníamos era esta semana dejar enviada la nómina para que el pago del bono de recuperación, como mencionabas al principio, que asciende a 1.500.000 pesos, pueda ser pagado los primeros días de la próxima semana. Así que en ese momento ya tengan en las cuentas RUT las familias estos montos y en paralelo también se va a desplegar tanto el registro civil como también el Banco Estado para poder reimprimir tanto el carnet de identidad como también la tarjeta de cuenta RUT y de esa manera puedan ocupar estos recursos, sobre todo las familias que han sido afectadas. Eso es súper importante. ¿Qué pasa con aquellas personas que perdieron, ministro, el carnet de identidad y su tarjeta de sus documentos, en el fondo? ¿Tienen que comprobar que tienen cuenta RUT? ¿Hay alguna otra forma de comprobar identidad? ¿Se les dan facilidades al momento de llenar la ficha? A ver, el momento de la ficha es simplemente para captar cuáles son las personas que están teniendo la necesidad y para que nosotros podamos saber a quién les tenemos que depositar y en qué cuenta RUT tenemos que hacer los depósitos. Por cierto, después viene un momento en el que, por ejemplo, si es que la persona perdió el carnet o perdió la cuenta RUT, como te decía antes, va a estar el registro civil con pruebas biométricas para poder ver que la persona es efectivamente la que está asistiendo, entregarle de nuevo la copia de su cédula y que puedan tener acceso también a la cuenta RUT. Hay gente que a veces no tiene cuenta RUT habilitada y se la habilita para estos efectos. Esto fue algo que conversamos con la presidenta del Banco Estado y, por lo tanto, probablemente esta explicación se vaya a poner en simple, en distintas gráficas, a través de las redes sociales y probablemente a través de las radios o las vocerías oficiales. Por lo tanto, el llamado a las personas es, si es que no han sido catastrados porque quizás están alojados donde un familiar o no pudieron ir a un albergue, que se acerquen a la municipalidad para, en los departamentos sociales de las Dideco, les tomen la ficha FIBE y vayan a comprobar en terreno el lugar donde su vivienda fue siniestrada. Ya, y si la persona no tiene cuenta RUT, esa apertura de la cuenta que usted decía se va a hacer de manera excepcional por parte del Banco Estado para que le puedan depositar el bono de recuperación. ¿La hace quién? ¿A quién tiene que recurrir? ¿La hace automáticamente cuando se inscribe en la ficha FIBE? ¿El gobierno se la crea? ¿Se la crea Banco Estado? Banco Estado la crea automáticamente en los casos, pocos casos, donde no hay cuenta RUT porque la inmensa, inmensa mayoría que accede en general a estos bonos tiene cuenta RUT. Hoy día en Chile no recuerdo la cantidad total exacta, pero hay una cantidad muy significativa, creo que eran 14 millones de cuenta RUT en total. Por lo tanto, hay un porcentaje importante de la población muy mayoritario que la tiene y que se ocupa muchas veces para los medios de pago del salario, de las ayudas sociales o de las pensiones. Por lo tanto, hay una base bien grande y quienes no la tengan, se les va a abrir una cuenta RUT de forma automática por parte del Banco Estado. Y al momento de llenar la ficha FIBE, ¿se les pide acreditar que ese lugar les pertenecía, que tenían una casa ahí? ¿Cómo se hace eso? A ver, las cosas muchas veces se hacen en terreno directamente cuando existe un conflicto entre dos puntos exactos de vivienda, o sea, dos familias y una vivienda sin estrada. Puede pasar que dos familias, por ejemplo, allegadas vivían bajo una misma vivienda y ahí son dos fichas separadas, ¿no? Son la ficha de una familia y la ficha de otra, pero siempre esto se está haciendo recorriendo terreno, verificando que esta situación no sea alguien que se quiera aprovechar de la situación y por lo tanto que los recursos no lleguen a las personas más necesitadas, sino a gente que pueda ser inescrupulosa en este caso. Así que, evidentemente, los funcionarios y funcionarias están certificados y capacitados para tomar todos esos recuerdos. Pero la idea es que toda la gente que fue afectada por el incendio y sus viviendas se vieron perjudicadas, tenga acceso a esta ficha, la pueda llenar y tenga beneficio del bono de recuperación. Ahora, ¿todas las personas, aunque su casa no haya sido 100% consumida por el fuego? Exactamente. Pueden haber tenido afectación baja o afectación alta. Y alta es total, básicamente. En los dos casos existe bono de recuperación. Es gradual, eso sí, en función de la proporcionalidad, pero la inmensa mayoría de las que tenemos catastradas son por pérdida total. Por lo tanto, es la totalidad del bono de recuperación. Ya, y para las personas que, por ejemplo, no las catastraron o fueron los funcionarios directamente al lugar donde están a catastrarlos, y van ellos a la municipalidad, van ellos a Dideco a pedir que los ingresen a la ficha FIBE. ¿Cómo se procede ahí? ¿Qué se les pide? ¿O qué tendrían que llevar para poder acreditar que su propiedad les pertenece, en el fondo? Porque aquí se pudo haber quemado hasta la escritura de la casa, ¿no? Claro. No, ahí lo que se hace es que se va a evaluar a terreno. Desde las propias oficinas de las Dideco en los municipios, o las mismas seremías acompañan a terreno, verifican que no sea una duplicación, porque en ese mismo terreno, en esa misma casa, podrían haber tenido que otro vecino haya ido a esa vivienda, y por lo tanto que ya haya reportado esa vivienda. Pero lo importante es que, como se hace con los municipios, en general, sobre todo en los municipios rurales, las personas de la Dideco saben perfectamente quién vive dónde. Por lo tanto, es muy difícil que alguien pueda inventar que vivía en un lugar, y por lo tanto está bastante resguardado por la capilaridad que tienen los municipios y los territorios. Ya. Y esto significa que la próxima semana, entre el lunes 13 y el miércoles 15, ¿debería estar depositado el bono? Así es. Eso al menos para la primera nómina, la que enviemos esta semana, porque después puede ser que hayan personas que, de un incendio, se tuvieron que trasladar de un familiar a otra región, se han demorado en llegar de vuelta, y que ellos aparezcan en la segunda nómina posterior. Pero al menos la primera nómina, que es la más masiva, que van a ser, o sea, van 1.200, yo me imagino que vamos a llegar a cerca de 1.300 o 1.400 fichas FIBE, por lo menos, y que de ese monto nosotros podamos entregar esa nómina esta semana, para que el banco empiece a pagar y, por lo tanto, el día lunes, martes, ya tengan esa plata en la cuenta y la puedan utilizar. Ya, o sea, también transmitir tranquilidad a la población respecto de que no es el único pago que se va a realizar, sino que se va a ir realizando progresivamente en base a la cantidad de personas que siga llegando después, ¿no? Porque, además, el tema de los incendios sigue en evolución. Así es. Bueno, es que por lo mismo, es dinámico, pero no queríamos esperar que terminaran los incendios para empezar con esto, porque la urgencia es muy grande. Yo ahora estoy en Victoria. Me ha tocado recorrer ya cerca de 12 comunas de la región de la Araucanía como enlace con el presidente, acompañando al delegado, a los alcaldes, a las comunidades, a los bomberos, a las Fuerzas Armadas, a los carabineros. Y la verdad es que la situación es muy compleja, porque al mismo tiempo que hay que estar ayudando a las familias para poder salir adelante cuando han vivido esta catástrofe, lo mismo pasa, y con mayor intensidad, en que no sigan quemándose nuevas casas, que no siga propagándose más encima el incendio. Y, por lo tanto, estamos en múltiples frentes. El frente de seguridad, el frente de ataque al fuego, el frente de las familias y las necesidades inmediatas y los aspectos posteriores de reconstrucción que van a ser tremendamente desafiantes y vamos a necesitar la ayuda de todo el mundo, del sector privado, de los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales, gobiernos a nivel local y comunal, y de toda la comunidad para poder salir adelante de esta. Nos acabamos de despedir y recibir con mucha alegría y esperanza a 150 brigadistas mexicanos que vienen a aportar con su experiencia acá en Victoria para desplegarse por toda la región, y en particular acá en la provincia de Mayeco. Por lo tanto, se agradece esa solidaridad internacional. Fuimos a darles la bienvenida. Los tratamos, por supuesto, con todo el cariño que se merecen porque vinieron desde muy lejos a aportar con experiencia que es invaluable en estos casos para poder frenar estos incendios. Así que la verdad es que estamos muy agradecidos también del pueblo mexicano, de su gobierno y de las personas que nos acompañan hoy día. Sí, no podemos dejar de mencionar que, como el tema de los incendios ha sido dinámico, está llegando ahora una alerta a través de Senaprep de la evacuación del sector de Santa Catalina, en la comuna de Coronel, en la región del Bío Bío, y además el sector de Ningüe está siendo evacuado en este minuto por incendios también. Así que ahí también se suma a esta realidad que describía, ministro, respecto de lo dinámicos que son los incendios forestales y que van generando más personas damnificadas. Ahora, no puedo dejar de preguntarle por el Tentanker. ¿Usted tiene información actualizada respecto de la evaluación que se ha hecho? ¿Cuánto puede demorar la reparación del Tentanker? Y si es posible tenerlo operativo antes del sábado. La verdad no tengo ningún antecedente. Las únicas gestiones que me ha tocado relacionarme con algo con el Tentanker es en los dos puestos de comando conjunto, tanto en Coyipulli, donde me tocó ayer y justo donde descargó el Tentanker. Ahí el límite entre la región de la Araucanía y la región del Bio Bio y también en el comando conjunto en Capitán Pastene, donde también con CONAF, con la Corma y con Cenapred estuvimos haciendo las gestiones para poder hacer que llegara a la comuna de Purén o a la comuna de Lumaco porque habían dos incendios que estaban con peligrosidad. Pero la verdad es que estoy metido en la operativa, en la mecánica del Tentanker, perdón, pero ojalá que cuanto antes llegue el repuesto de esa válvula para que pueda seguir siendo efectivo. Sin embargo, hay más de 60, cerca de 66 aeronaves que están operativas, más las que está poniendo Corma, que también están ayudando al combate al fuego. Por lo tanto, estamos desplegando todos los recursos disponibles para que cuanto antes esta mega catástrofe que nos ha pillado en un momento en el que hay condiciones climáticas, la verdad, muy desfavorables, pueda contenerse lo antes posible. Ministro, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Contigo en Directo, difundiendo estas ayudas y por supuesto quedamos muy pendientes de la evolución de esta emergencia. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Saludo a toda la gente que lo está pasando mal. Así es. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a hacer una pausa comercial.